Voy a actuar un poco como presentador, soy Enrique Mendoza, concejal de turismo del Ayuntamiento de Linares. Y bueno, decir que nos acompaña por este orden don Daniel Campos, en representación de la Diputación de Jaén, don Antonio Madrid, al que quiero agradecer enormemente su presencia, el presidente de la Asociación de Fiestas y Recreaciones Históricas de España, y él tenía interés en estar con nosotros, y nosotros el mismo, o más, en el que estuviera con nosotros. Doña Raquel Morales, delegada de turismo de Jaén, y son Raúl Caro, alcalde de Linares. Decir simplemente, acabamos de ver un vídeo, venimos a presentar las fiestas Iberas Romanas de Cástulo, que este año tendrá lugar del 14 al 17 de mayo. Y bueno, lo que buscamos con esas fiestas es recrear lo que pasaba en nuestra tierra en aquella época, conocer la cultura íbera, conocer la cultura romana, también la cartaginesa, y mostrar al mundo, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad autónoma, a España y al mundo, si es necesario, el cómo se vivía. Y bueno, hay que agradecer, yo siempre digo lo mismo, estas fiestas nacieron en 2014, muy humildes, y se han convertido en un referente a nivel nacional, prueba de ello es que nos acompañe el presidente, y bueno, el incremento exponencial ha sido una maravilla, y estamos muy contentos de cómo el Linares se vuelca en las fiestas, por lo que desde aquí invitamos a todo el mundo a que nos acompañe en esos días, insisto, del 14 al 17 de mayo de este año, y pueda disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestra oferta cultural, de nuestra oferta comercial, de nuestra oferta turística, y de todos los paquetes que Linares puede ofrecer, en el sentido de que somos una ciudad abierta para todo aquel que nos quiera visitar. Muchas gracias, voy a pasar la palabra a quienes nos acompañan, si pido que no más de un par de minutos, porque hoy se cierra aquí en Fitur, se cierra a las siete de la tarde, y creo que es justo que cada uno hable más o menos el mismo tiempo. Le doy la palabra a don Daniel Campos. Muchas gracias, Enrique, concejal de turismo del Ayuntamiento de Linares. Buenas tardes, Raúl, alcalde de Linares, querida delegada, querido presidente. También a los diferentes concejales y concejales que hay del Ayuntamiento de Linares, diputada nacional también, representante de la Cámara de Comercio, Aníbal, Emilce, muy buenas tardes. Y en nombre de la Diputación, yo lo que quiero, en primer lugar, es mostrar el apoyo por parte de la Diputación Provincial de Jaén a estas séptimas fiestas iberoromanas, no podría ser de otra manera. No en Valde la lleva apoyando desde el inicio la Diputación Provincial de Jaén, igual que lleva apoyando al conjunto arqueológico de Cástulos. Por cierto, un conjunto en el que tradicionalmente se han dado la mano las diferentes Administraciones, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la propia Diputación de Jaén. Creo que es un ejemplo de colaboración entre Administraciones y creo que es un ejemplo que debe continuar, que debe continuar adelante. No en Valde, la propia Diputación de Jaén, tiene en su presupuesto anual destinado para el conjunto arqueológico de Cástulos, 150.000 euros. Y también para las fiestas iberoromanas, pues tiene presupuestadas 8.000 euros a las que se suman 1.200 euros para las visitas teatralizadas. Quiero también agradecer a la Delegada de Turismo que esté aquí presente por dos cuestiones. Una, porque la conozco desde hace tiempo, esa es su vinculación con la ciudad de Linares y también con Cástulos, lo hemos hablado en diferentes ocasiones. Y en segundo lugar, por el apoyo que mostró en su día al conjunto arqueológico de Cástulos y especialmente al premio que dio precisamente a la Diputación Provincial de Jaén, el Premio de Excelencia Turística por los 20 años de viaje al tiempo de los íberos. Sin lugar a dudas, estas fiestas iberoromanas van a ser un éxito. Como decía el concejal, Linares es una ciudad acogedora, es un ejemplo de gastronomía, es un ejemplo de comercio. Y sobre todo, y ya con esto acabo, es un ejemplo de implicación. Los voluntarios y voluntarias que sacaron a la luz el Mosaico de los Amores, que sacaron a la luz el León de la Puerta Norte, la Pátena de Cristo Majestad, o también hoy día los voluntarios y voluntarias que participan, como Aníbal y Emilce, en la recreación de estas fiestas iberoromanas. Así es que muchísimas gracias a todos y sabéis que la Diputación estará siempre al lado de estas fiestas iberoromanas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un orgullo para este presidente y muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder dirigirme a todos. Señor alcalde, señores concejales, delegada de turismo, diputación, muchísimas gracias. Las fiestas de recreación de Cástulo ya son un gran referente a nivel europeo y lo que es más importante, consolidadas al 100% y analizadas por esta asociación española a nivel nacional. Enhorabuena a Linares, enhorabuena a las fiestas de Cástulo, porque es así, Ibero de Cástulo, y seguir adelante porque no solamente quiero ver a la ciudad como la he visto en dos ocasiones que me habéis invitado a estar allí, he participado, me he metido en el desfile, me decía el alcalde en aquella ocasión, no, no, tú vente que tú lo vas a ver de aquí, no, no, yo quiero entrar. ¿Por qué? Porque yo quiero ver todo el recorrido, la gente que tengo en las calles de Linares. Bueno, pues hoy es un gran, es una alternativa para el turismo tradicional y tenemos que aprovechar este boom que empezó en Europa hace diez años, que en España hace cinco años, que estamos llenando las ciudades y los pueblos de España que hacen recreaciones y fiestas históricas y que yo quiero ver a Linares lo que me dijo una vez el alcalde de Teruel, Antonio, no me hagan más publicidad que en Teruel no puedo meter más gente. Eso quiero yo para Linares. Muchísimas gracias, mucho ánimo y adelante, que tenéis todo el apoyo de esta asociación española. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Thank you for coming. I know there are people from different countries here. Gracias al ayuntamiento de Linares, en este caso alcalde Raúl, muchísimas gracias por la invitación. Concejal de Turismo, Enrique, amigo, mucha colaboración detrás para que las cosas salgan bien. Muchísimas gracias también. Presidente, nos honra usted hoy con su presencia, porque es cierto que las fiestas de Cástulo están muy consolidadas ya y usted me explicaba antes que esa guía llegaba a países de todo el panorama internacional. Yo le agradezco ese esfuerzo, porque todo lo que hagamos de manera colaborativa por poner el turismo de nuestra tierra en valor es digno de agradecer. Le doy mi agradecimiento más sincero también por su presencia. Diputación, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos también. Desde luego, poco hay que decir. Han dicho el grueso de la importancia de esta fiesta. Desde luego, Cástulo está más que consolidado. Y yo hay algo que valoro muchísimo, quizás como jienense, pero también como profesora. Y es que seamos capaces de recoger nuestra historia y ponerla en valor. Recrearla y hacer que nuestros niños, nuestros mayores, aprendan, sobre todo los niños, con nuestra historia. Saber de dónde venimos. Reconocer nuestros orígenes. Un pueblo que se siente orgulloso de sus orígenes es un gran pueblo. Por eso yo le quiero dar las gracias a Linares, en este caso, por ese impulso que se le está dando a esta fiesta ibero-romana. Efectivamente, desde la Junta de Andalucía solo podemos ponernos a vuestra disposición, como siempre, seguir apoyando estas fiestas. Creemos muchísimo en esa forma de entender la cultura y el turismo en nuestra tierra. Y no me quiero extender más. Simplemente, el alcalde me decía también antes que fueron 40.000 visitantes en las últimas cifras que tienen de esas fiestas. Yo creo que eso hay que agradecerlo. Cuando un territorio lo dinamiza, porque al final crear turismo es crear empleo, crear riqueza, y eso a un territorio como Jaén, a una comarca, en este caso como la de Linares, nos viene estupendamente bien. Mi agradecimiento más sincero a todos, en este caso a vosotros dos que os tengo aquí delante, porque estáis ejemplificando lo que significa esa fiesta. Y yo me uno a las palabras del presidente, alcalde, a mí me gusta ver las cosas desde dentro. O sea, que yo este año incluso me animo a vivirlo desde dentro, tal y como están ellos. Muchísimas gracias a todos. Senarayla, soy el alcalde de Linares. Don Raúl Caro, si bien, si quiero, no dejar pasar la oportunidad, de agradecer especialmente, además, lo digo personalmente, agradecer a la Junta de Andalucía que nos haya cedido este espacio para poder hacer esta presentación, un lugar digno, y agradecer igualmente a la delegada que nos haya cedido parte de su tiempo que le correspondía y que nos ha cedido para que nosotros podamos hacer esta presentación. Muchas gracias. Delegada, te buscamos un traje. Laura, compañeras de la corporación, Daniel, presidente, muchas gracias por estar aquí, a todos. Aníbal y Milte, hoy no digo vuestros nombres, que luego me equivoco. Mirad, yo tengo muy poco que decir porque ya lo han dicho casi todos ellos, simplemente destacar que estamos ante la séptima edición de un evento que nació por la ilusión de unos cuantos y que el Ayuntamiento de la ciudad cogió como un proyecto en el que aunar el esfuerzo de todos los linarenses. El linares se caracteriza, se ha caracterizado siempre por ser una ciudad valiente, una ciudad emprendedora, una ciudad que cuando apuesta por algo lo consigue y esta ciudad decidió que esto era un proyecto importante, que tenían que convertirnos en un referente en cuanto a fiestas ibero-romanas y así lo estamos haciendo, así lo hemos hecho. Hace siete años ya casi empezaron a implicarse a partir de esa convocatoria que hizo nuestro Ayuntamiento, asociaciones de vecinos, colectivos, organizaciones, organismos, cámaras de comercio, subvenciones de comerciantes, todo el mundo decidió que era un evento al que aportar. Creo que esto es un proyecto de ciudad, es un proyecto para todos, un proyecto integrador en el que estamos todos, que llena nuestras ciudades durante esta fecha de gente, de visitantes, de los mismos linarenses que salen a la calle a disfrutar de una fiesta que recrean en la antigua ciudad de Cástulo, que nos permiten con jornadas, con eventos, con gastronomía, con catas, con obras culturales, con obras teatralizadas, con el desfile de las legiones, con el espectáculo de gladiadores, el espectáculo que se organiza en la Plaza de Toros, que estamos hablando de una Plaza de Toros llena a reventar de gente disfrutando de un espectáculo. Son tres días en los que Linares se llena de alegría, que necesitamos mucha, y tres días en los que los linarenses disfrutan de toda la gran oferta que tiene esta ciudad y que tiene este proyecto. Este proyecto se va a ir consolidando, este proyecto va a ir creciendo. Hace un momento agradecíamos todos al presidente de la Asociación Nacional de Fiestas y de Recreaciones, de Ciudades con Fiestas y Recreaciones Históricas, su presencia aquí. Para nosotros es un honor pertenecer a esa asociación. Estamos hablando de la primera ciudad andaluza que pertenece a esa asociación. Estamos hablando de tener reconocimiento a nivel nacional, de reconocimiento a través internacional. Creo que volvemos a poner el nombre de Linares en todo el mundo, en todo nuestro país. Vamos marcando hitos y sé que vamos a seguir apostando todos. Hace un momento decía el diputado que la diputación va a hacer o va a seguir con este esfuerzo de acompañar a estas fiestas, de apoyarlas financieramente. Claro que sí, es que todos nos vamos a echar por delante. Vuelvo a insistir, esto es un proyecto de ciudad en el que todos los linareses nos implicamos. Que hemos conseguido esto, que hemos conseguido ser un referente provincial y que ahora aspiramos a que nos conozcan en toda España, a que nos conozcan en todos sitios porque estas fiestas van a seguir creciendo. Y si conseguimos llenar de visitantes de nuestra ciudad, conocerán la ciudad de Cástulo, conocerán nuestro patrimonio industrial y minero, conocerán nuestra gastronomía, conocerán nuestros museos, conocerán a los linareses, pasearán por nuestro comercio, disfrutarán de nuestra, de nuestras tapas, van a disfrutar de todo, van a conocer una ciudad muy agradable, muy acogedora, una ciudad que disfruta con todos los que vienen y que nosotros disfrutamos o intentamos hacer disfrutar a toda esa gente. Así es que aquí está en esta nueva edición de la fiesta libro-romana, esta séptima edición que seguro que va a crecer, que decía el concejal hace un momento, Enrique, que van apuntados más de 500 figurantes, aspiramos a que sean mucho más, ya tenemos 501, seguro que alguno más saldrá de aquí, así es que vamos entre todos a hacer unas grandes fiestas y convertir a Cástulo en de verdad una ciudad que visitar. Muchísimas gracias. Corta.